Máquinas MARI En la casa verde tenemos Z Incluso te presentamos también nuestras cortadoras Aquí en Máquinas MARI estamos en casa verde Es en las ruas Hilda 975 O nos puedes llamar al número de celular El 967265895 Máquinas MARI siempre hace un atendimiento especializado Y lleva el producto hasta tu casa Así que puedes entrar en contacto con nosotros Y evitarse de ese problema Venga con Máquinas Mari. Es que tú no estás embarazada de verdad. El médico dice que tu embarazo era mental. No estás embarazada. No estuviste embarazada. ¿Qué? No estás mal. Yo estaba embarazada. ¿No has visto el tamaño de mi vasiga? ¿No has visto el tamaño de mi vasiga? ¿Cómo que yo no estoy embarazada? Estás mal. Estás loco. Yo he sentido las sensaciones. He sentido hasta la patadita aquí en mi vasiga. ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a decir que yo no estoy embarazada? No, es que perdóname. Ya, disculpame. Pero es la verdad. Tú no estás. Armando, eso no puede ser verdad. Tú has visto que realmente yo estaba embarazada. Tú has visto, Armando. Y yo lo siento, pero tú no estabas embarazada. Yo lo siento. ¿Qué? ¿Qué? Yo no estaba esperando un bebé. ¿Necesitas de un psiquiatra? Eso es lo que nos han avisado. ¿Un psiquiatra? Sí. Necesitas un psiquiatra. Dice que tienes que ir. No, yo no voy a ir a un psiquiatra. Yo no estoy loca. ¿Qué? ¿Me están diciendo que yo estoy loca? Es que... Es que... Es que, amor. Yo te voy a ser sincero. Ya... Tu organismo no está bien, ¿entiendes? Tú no estás bien, cariño. Yo lo siento. No, yo lo siento un caramba. Esa es cosa de la cabeza de ustedes. ¿Cómo así que yo no estoy bien? ¿Cómo así que yo no estoy... No, yo estoy embarazada. Estuve embarazada. Y perdí mi bebé por causa del accidente. Y fue eso. Y listo. No, no se habla más en esto. Pero, amor. Es la verdad. Tú estás embarazada en tu mente. Y nada más. Yo no quise. Mas a la fuerza me llevaron. A lo que es... Un psiquiatra. Y yo fui llevada a la fuerza. Me amasaron. Y me llevaron. Porque... Yo no quería ir a buenas. Tienes que ir, cariño. Vamos, no. Yo no voy a ir. Soltame. Soltame. Yo no voy a ir. Soltame. Yo no quiero ir. Vas a ir. Vas a ir. Y punto final. Yo no quiero ir. Y a la fuerza. ¿Sabes aquella camisa de fuerza que dicen? Que es para locos. Me pusieron esa camisa de fuerza. No. No me hagan eso. Voy a gritar. No. Y me han tenido que sedar. Cédenle a ella. Hay que sedarla. Hay que sedarla. Ella está reaccionando mal. Hay que sedarle a ella. Hay que sedarle a ella. Está reaccionando mal. Suélteme. Yo no tengo... Yo no soy loca. Yo no soy loca. Bueno. Pero nadie me creía. Yo sé lo que he sentido. Yo he sentido mismo. O sea. Yo sentí mismo. Aquella sensación. De que toda mamá siente. ¿Sabes? Yo sentí todo. Yo tenía los síntomas de embarazo. Yo tenía sí. Yo tenía los síntomas de embarazo. Yo no sé por qué. Yo no sé cómo aconteció esta locura. Mas... Yo no sé... Yo no sé explicar. Yo no sé explicar. Yo no sé decir. Pero yo... Realmente... No estaba nada bien. Me llevaron al psiquiatra. Ah. Usted tiene que quedarse internado algunos días aquí. Usted va a tener que quedarse algunos días internado aquí. No hay jeito. Va a tener que quedarse internado. No, yo no quiero quedarme internado. Yo no quiero quedarme internado aquí. Yo no me voy a quedar... Armando, no permitas que me dejen internado aquí, Armando. Por favor. Armando. No permitas que eso acontezca, Armando. Armando. No permitas que eso acontezca. No, yo no quiero quedarse. Ella va a tener que quedarse internada. Aquí no hay jeito. Va a tener que quedarse internada porque ella no está bien. Ella puede atacar a alguien. Ella puede asorrarse de una ventana. Ella puede hacer locura. Esta mujer no está nada bien. ¿Me crees que fue eso lo que me dijeron? Y me internaron. Quedé internada por tres meses en una clínica psiquiátrica. Supuestamente porque yo no estaba bien. Supuestamente porque yo estaba teniendo alucinaciones pesadas. Y que mis alucinaciones estaban gravísimas. Sí. Gravísimas. Y que ahora yo necesito un tratamiento. Un tratamiento. Erosible. Era ocible. Tienes que tomar ese remedio. Yo no quiero tomar. Vas a tomar ese remedio. Usted necesita, señora. Si no, usted va a morir. ¿Morir de qué? Parece que aquellos remedios solo me peoraban. Me dejaban más nerviosa. Más ansiosa. Quería quebrar las cosas. Quería zomper todo. Yo no estaba nada bien. Yo no estaba bien. Paren con eso. Yo no estoy bien. Paren con eso. Yo no estoy nada bien. Paren con eso. Yo no. No me está gustando. Para con eso. Para con eso. No, señora. No se sienta así. Es que realmente usted necesita. Realmente usted necesita. Y yo no necesito nada. Necesita. Usted necesita. Y me medicaba. Y parece que esos medicamentos me hacían peor. Me hacían dar un dolor de cabeza. Me hacían dar un dolor de cabeza. No sé. Parecía que hasta yo comencé de alguna manera a escuchar cosas. Y yo comencé a escuchar. No sé si sería yo misma. O no sé. Mas yo escuchaba. Era como un bebé. Mami. 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 Hijito. Hijito. ¿Qué me pasa? Había momentos que yo no estaba en mí. Había instantes que yo no estaba en mí. Parecía un sueño. No sé cómo decirle. Parecía que era todo un sueño. Yo escuchaba. Parecía que incluso yo le decía. ¿Será que no es los medicamentos? Porque yo comienzo a escuchar voces. Yo comienzo a escuchar un bebé. Caminando por aquí. Gateando. ¿Sabes? Es como si estuviese escuchando un bebé. Yo no sé qué tengo. Yo no sé qué yo tengo. Yo no estoy bien, este doctor. Por favor, doctor. Ayúdeme. Por favor, doctor. Ayúdeme. Yo no estoy bien. Estoy teniendo alucinaciones. No sé. No sé. No sé. No sé explicarte. No sé explicarte. Era una cosa de loco. Era una cosa de loco. O sea, yo misma no sé decir. ¿Cómo es lo que? ¿Qué es lo que yo estaba sintiendo? Yo no sé cómo decirte. Pero era una sensación tan negativa. Una sensación tan mala. Que yo no sé explicar. Yo no estoy aguantando esto de aquí. No, no te pongas así. Eso va a pasar. Efecto del remedio. Mas ya va a pasar. No te preocupes que eso ya va a pasar. Que daqui a poco estarás mejor. Vas a ver que de aquí a poco vas a estar mejor. Fue tres meses de internación. A plan de calma antes. Y había personas. Que estaban mucho peor que yo. Yo me acuerdo de una amiga que estaba al lado de mí. Era una otra señora. Ella también había perdido un bebé. Ella también perdió un bebé. Ella me decía. Mira a mi bebé. Mira. Le estoy dando de mamar a mi bebé. Pero. No había nada. No había nada en sus brazos de ella. Eh, eh, señora. ¿Qué bebé? ¿No estás viendo a mi bebé? Está aquí en mis brazos. Está mamando mi bebé. Envidiosa. Solo porque vos no tienes un bebé. Envidiosa. Calma, señora. Calma. Yo no sé si eso era mental. O no sé. Pero un día. Yo sé lo que yo escuchaba. Y yo escuchaba un bebé a mi lado. ¿Sabes? Que me decía. Mami. Mami. Psiu. Mami. ¿Puedes venir? Mami. Psiu. Yo escuchaba. Como un niño que me llamaba. Yo no sé si aquella mujer estaba loca. Pero una cosa yo sé. En algunas cosas yo me asusté. Aquella mujer me ha dicho a mí. Estoy dando de mamar a mi bebé hoy día en la noche. No le vas a atender a tu agua. ¿Qué cosa? A tu bebé que te está llamando. ¿De qué estás diciendo? El chiquito. El chiquito. El chiquito ahí. Ahí a tu vuelta. Él viene cada noche a llamarte aquí. Yo siempre le escucho a él. ¿Tú siempre le escuchas a él? Ajá. Yo siempre le escucho a él. Él viene a buscarte todas las noches. ¿No ve? Este... ¿Cómo ya sabía de eso? Yo le veo aquí todas las noches que él viene. ¿Cómo ya sabía de eso? ¿Cómo ya sabía de eso? Yo quedé con miedo. Fue en el tercer mes. Entonces yo decidí. Decidí juntamente con los doctores también. Que vieron mi mejora. Y me dijeron tú vas a poder ir a la casa. Ya tú vas a poder ir a la casa. Tú estás libre. Ya puedes volver a tu casa. Solo que vas a tener que estar con algunos medicamentos. Nada más. Mas... Tú ya estás mejor. Ya tú ya estás mejor. Tú ya estás bien. Y créame que ahora, a partir de ahora, tú vas a ver que vas a mejorar mucho. No te vas a preocupar. Tú vas a mejorar mucho. Y yo volví a la casa. Sí. Volví. Mas yo no volví bien. Yo comencé... A tener esas alucinaciones. Comencé a escuchar voces. Y es como si yo viera en el cocedor. Un niño cociendo, ¿sabes? Parecía un niño que estaba cociendo allí en el cocedor. Yo veía... Alguien que cruzaba allí la sala. Y se salía cociendo. Yo le decía a mi marido. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Mi problema no es solo psicológico. Hay algo espiritual aquí. Ayúdame. Llevame a la iglesia. No sé. Yo no estoy bien. Es bestia, amor. Eso de ahí no tiene nada que ver. Tú no estás viendo nada. Es cosa de tu cabeza. Es efecto del remedio, cariño. No estés pensando en esas cosas. Es efecto del remedio, cariño. Vida. Será. Mas yo veía. Máy. Máy. Vem aquí. Mamá. Mami. Psiú. Psiú. Yo no sé lo que yo estaba sintiendo. Pero lo que yo estaba sintiendo. No era normal. Yo quiero cambiarme de casa. ¿Qué pasa, cariño? Yo no me estoy sintiendo bien aquí. Pero, amor. No podemos salir de casa. Yo sé, mas. Yo no quiero. Yo estoy escuchando a un niño que me llama. Yo. Y yo no quiero estar aquí, cariño. No, amor. Mas no tenemos mucha opción. Tienes que quedarte aquí. Y es aquí donde vivimos, cariño. Es donde trabajamos. Es donde trabajamos. O sea, no hay mucho que hacer. Tenemos que estar aquí y vamos a seguir aquí trabajando. O sea, no tienes otra alternativa, cariño. Yo sé, mas. Yo no me siento bien. Yo sé que no te sientes bien. Yo sé que no te sientes bien. Pero dime. Tenemos otra alternativa. No. No tenemos. Entonces pronto. Tenemos que hacer esto, amor. No hay otra manera. Ya, es que. Es que tengo mucho miedo. Yo tengo algunas sensaciones. Que no son nada buenas, sabes. Yo siento que me estoy quedando loca. Entonces te llevaré. ¿A un lugar que hurga con esas cosas espirituales? ¿Una iglesia? No. Te llevaré a un yatiri. A un brujo. No, no, no. Yo no quiero eso. A un brujo, no. Por favor, no, no. Armando, cualquier otra cosa. Pero vamos. Sabes que Armando insistió mucho. Armando insistió mucho. Traigamos. El brujo va a venir. Te va a hablar. Te va a tratar con cariño. Con amor. El brujo es buena gente. Y además no cobra tan caro. No, un brujo no. No, yo no quiero brujo. Es que me da miedo ellos. Armando insistió. Armando insistió. Traigamos un brujo. Traigamos un brujo. Armando insistió. Armando insistió. Armando insistió. ¿Y qué podía hacer yo? Nada. No podía hacer nada. Sino ceder. Sino decirle ya. Está bueno. Fechó. Pero yo no quería. Mira, ya he combinado. El brujo va a venir mañana. Mañana él va a venir. Y hemos combinado. Yo no quiero un brujo, Armando. Yo no quiero un brujo. Es problema, Armando. Es que hemos combinado. Él va a venir mañana. Y te va a atender. Y seremos todos felices para siempre. Yo no quería. Él dice que ese problema de ver cosas, Él puede resolver. Dice que en muchos lugares le buscan a él. Es muy conocido. El brujo vino. Al día siguiente le entra a la casa. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Yo estoy con un problema de salud. Yo tengo muchas alucinaciones. He estado internada. En una clínica de psiquiatría. Y yo no sé al final qué tengo. Ellos tampoco descubren lo que yo tengo. Entonces yo no sé. Yo no sé cómo salir de eso. Estoy intentando recuperarme. Estoy intentando recuperarme. Y... Y aquel brujo en aquel instante me hace un señal para que me calle. Hay espíritus aquí. Muchos espíritus inmundos aquí. Alma. Alma en dolor aquí. Espíritus. Espíritus negativos aquí. Una, una obra. Una obra de... De hechicería. Han hecho aquí. Una amase contra vos. Una amase fuerte. Fuerte amase te han hecho. Y déjame. Hay algo aquí. Hay algo en esta casa. Hay algo que... Necesito buscar. Buscar el algo aquí. Algo han empezado aquí. Amor, ese brujo está loco. Por favor, botale a ese brujo. Él está loco. Ese brujo está loco. Es... Nada que ver. ¿Cómo así que algo han botado aquí? No hay nada aquí. Él comenzó a... A... ¿Cómo te puedo decir? Comenzó... A hurgar las cosas, ¿sabes? Comenzó a mover. Incluso en el propio patio de la casa. Él comenzó a hurgar el patio, todo eso. Y fue allí en el garaje de la casa. Que el brujo comenzó a decir... ¡Ah! Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Ah! Aquí, aquí. Mira, mira. ¿Qué es eso? Te han embrujado. Embrujada tú estar. ¿Y esto? Algún pariente haber hecho a ti. ¿Pariente? ¡Ajá! ¿Algún pariente haber hecho eso en ti? No, estás... Estás alucinando. Yo no tengo parientes. Mis únicas parientes son mis hermanas, ¿sí? Yo no creo que mis hermanas hagan eso. ¡Acá está! Era una muñeca. Era una muñeca que tenía como agujas clavadas en su vientre. Agujas clavadas en su vientre. Pariente cercano haber hecho eso. Y si usted quiere vivir, otra hechicería será. ¿Cuánto me va a costar eso de ahí? Bueno. Yo no sabía qué hacer. Aquel brujo salió de casa. Yo me quedé incomodada. ¿Para qué le extraes aquí? Estás viendo el tipo de problema. ¿Será que tus hermanas nos han embrujado? ¿Será que tus hermanas... Yo no creo. Mis hermanas se han arrepentido. Ese cuate está loco. Yo no creo que mi hermana me haya hecho eso. Yo no creo. Ese cuate está alucinando. Para con eso. Fue de esa manera. Sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Yo le he dicho a mi marido. Yo no voy a aceptar hacer brujería ninguna. Yo no voy a hacer ningún pacto con el diablo. Porque el brujo quería que yo dé un poco de mi cabello. Que me corte un pedazo de mi dedo. Y que con mi sangre iban a quebrar esa brujería. Yo he dicho no. Yo no voy a hacer eso. Pero mi marido. Por vos yo voy a hacer. Y no importa cuánto gaste. Yo voy a hacer eso de ahí por tu bien. Quieras vos o no quieras vos. Has escuchado el capítulo 12 de la historia Derecho de Ser Feliz. Gracias por haber asistido a las historias de YouTube. Hoy día un poco más tardecito postaremos las historias del capítulo y penúltimo y último capítulo de esta historia. Muchas gracias por estar en sintonía. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.